Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. En Irapuato cinco personas fueron privadas de su libertad tras el incendio en cuatro inmuebles de la colonia Progreso del Jaral. Esto fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de un comunicado. Con insultos, gritos y exigencias de que se retirara, fue recibido en el poblado de Santa Rosa, en Guanajuato capital, el diputado federal del PAN Sergio Asensio Barba, quien construye el fraccionamiento La Cucursola y que ha causado daños a la Sierra de Santa Rosa. Los habitantes se mostraron hartos de que las autoridades se aprovechen de los recursos naturales de su población. Autonomía, participación en las funciones públicas, preservación de la flora y fauna y acceso libre a los sitios sagrados fueron algunas de las peticiones que los pueblos otomíes y chichimecas realizaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto durante su visita a la región noreste de Guanajuato. Miles de personas se congregaron en el Centro Comunitario de Tierra Blanca para recibir al presidente de la República, quien previo al acto protocolario, sostuvo una reunión con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y con la comunidad indígena. Carina N., pareja sentimental de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del grupo criminal Santa Rosa de Lima, fue liderada por un juez federal junto con otras tres personas. De acuerdo con fuentes extraoficiales, en audiencia de formulación de imputación, el juzgador no encontró elementos para vincular a proceso a los detenidos, por lo que resolvió liberarlos. La esposa del Marro fue detenida el pasado 29 de enero en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya. Según información revelada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, del 2014 al 2019, instituciones públicas, paraestatales, paramunicipales y organismos autónomos de Guanajuato, reportaron facturas por más de 193 millones de pesos de 171 presuntas empresas fantasma. En este periodo, el gobierno del estado habría recibido facturas por más de 141 millones de pesos. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que no habrá consecuencias al no adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, tras la polémica durante semanas y la presión de los nueve gobernadores panistas para llegar a un convenio en el sistema de salud, en una reunión con el presidente, les fue informado que solamente podrían firmar o no el acuerdo y si quedaban fuera, de todas maneras recibirían su recurso. En Guanajuato disminuyó el robo de combustible, pero se incrementaron los homicidios. A nivel nacional, la Fiscalía General de la República registró en total 13.094 carpetas de investigación por robo de hidrocarburo en el 2019. El año anterior, la Fiscalía del Estado también registró un total de 2.775 carpetas por homicidios dolosos, es decir, 8% más que lo reportado en el 2018, que fue de 2.579 expedientes. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.